Reactivate y Asprecer tu negocio es el nombre del programa de formación que la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja tiene preparado para este mes de junio, dirigido a los comerciantes y empresarios de todos los municipios de nuestra jurisdicción. Es completamente virtual, por eso estamos invitándolos a que se inscriban previamente y puedan participar de estas importantes acciones de formación. El programa Reactivate se va a desarrollar en dos módulos, los días 18 de junio y 25 de junio, y está enfocado básicamente a todo lo que es servicio al cliente y el marketing digital. El día 18 de junio, que es el primer módulo, se va a desarrollar el tema enfocado en el servicio al cliente, las nuevas realidades del servicio al cliente para el sector comercial, y el día 25 de junio, pues todo lo que tiene que ver con marketing 4.0, el aprovechamiento de todas estas herramientas digitales y del comercio electrónico para el sector comercial. Nuevamente hacemos la invitación, recuerden, es un programa de formación completamente gratuito que requiere inscripción previa porque tiene cupos limitados en la plataforma virtual en el que piensa desarrollarse. De antemano queremos dar las gracias también a la Universidad Industrial de Santander, pues gracias a una alianza estratégica entre la UIS y la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, será posible realizar este programa Reactivate y haz crecer tu negocio, y va a estar dictado por profesionales con más de 15 años de experiencia en los temas que incluye la formación. Los invitamos para los días 18 y 25 de junio.